¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre, muchas gracias por acompañarnos a través de Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio y por supuesto a quienes nos siguen en el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante acerca del desarrollo sustentable de esta llamada ecozona, que además va a ser Cuernavaca la primera ecozona del país, de qué es lo que van a estar tratando de lograr las autoridades. Con ello, de todo esto nos va a platicar Noé Náñez, a quien agradezco que se encuentre con nosotros, él es director general de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues primero que nos pueda platicar, pues, ¿qué es esto de la ecozona? No mucho ya hemos escuchado que se le está denominando así, pero quizá no nos hemos detenido a estudiar muy bien de qué se trata el proyecto. Gracias, mira, te quiero comentar una cosa, todo eso tiene un antecedente, como tú sabes, el gobierno del estado de Morelos se insertó en lo que ahora se denomina la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esto nos dio otro nivel de planeación ambiental, quiero decirlo con todas sus letras, ¿por qué? Porque ahora evaluamos políticas públicas, no solo del estado, sino a nivel centro país. ¿Qué nos permitió esto? Recibir, por ejemplo, las experiencias de otras ciudades en el mundo. En otras ciudades como Berlín, como Milán, como Londres, como el propio Washington, lo que están diseñando son zonas de baja emisión de contaminantes. Y está enfocado fundamentalmente a controlar el número de vehículos y la calidad de las emisiones de estos vehículos en determinadas áreas geográficas donde hay alta concentración de personas. ¿Qué fue lo que hicimos en la CAME? Bueno, escuchando todas estas estrategias, todas estas iniciativas de otras partes del mundo, hicimos una evaluación de qué es lo que estaba pasando en Cuernavaca. En particular, en la CAME también se hizo en el Estado de México, en Toluca y en algunas partes del DF. El estado de Morelos. En el estado de Morelos lo que hicimos fue evaluar qué es lo que tú, yo y cualquier ciudadano que camine por el centro histórico es lo que está respirando. Quiero decirte que encontramos cifras alarmantes. Nosotros tenemos, y para hacer un paréntesis en esto, nosotros tenemos un sistema de monitoreo en el estado. Este sistema de monitoreo evalúa las condiciones de la atmósfera en cuanto a la concentración de contaminantes, pero a una altura que te gusta, entre 15 y 20 metros de la superficie del suelo. Este sistema nos dice que la calidad del aire en general en el estado es buena. Sin embargo, cuando hicimos los caminamientos por Galeana, por las calles del centro histórico, Gutenberg, Leiva, etcétera, todas estas calles que todos circulamos, lo que encontramos es que en las esquinas, en los puntos neurálgicos donde se concentran los vehículos de transporte público, los vehículos de transporte privado, encontramos concentraciones que si los comparamos con la norma de monitoreo atmosférico, rebasaron en algunos casos hasta seis veces esta norma. Quiero decirte que la norma, por ejemplo, para monóxido de carbono, permite nada más hasta 11 partes por millón de este contaminante. Y en puntos específicos del centro de Cuernavaca pudimos detectar hasta 60 partes por millón. Es decir, esta variación, esta alta concentración está influyendo en la salud de los ciudadanos que, aunque sea momentáneamente y por cortos periodos de tiempo, están respirando estas concentraciones. Esto es una preocupación para el gobierno del estado y, por tanto, nosotros, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo que tenemos que hacer es innovar, es implementar políticas públicas preventivas que lleven precisamente a cuidar la salud de los ciudadanos del estado. Hablando acerca de estos modelos de los que ya usted nos ha mencionado, otras ciudades en donde ya se está operando de esta manera, ¿cómo estamos en Cuernavaca? Es decir, ¿sí es viable que eso se pueda implementar? Porque habrá muchas personas que quizá digan, es que Cuernavaca es una ciudad mal planeada, las calles son muy pequeñas, y entonces, si ya de por sí teníamos los problemas del tráfico vehicular, pues ahora, hablando de una ecosona, eso se va a incrementar potencialmente. No, por supuesto, y la ciudadanía tiene razón. La ciudad de Cuernavaca no está planeada para las condiciones actuales, para el volumen de gente que, por ejemplo, el centro histórico recibe. Quiero decirte un dato curioso. El centro histórico, a lo largo del tiempo, ha perdido gente. Es decir, la gente que habita el centro histórico, haciendo el conteo que tenemos, no rebasa las 2.500 personas. Para todo el polígono que estamos hablando, realmente la densidad es muy poca. Todos sabemos, el perfil del centro histórico es comercial y es de turismo, no habitacional. Entonces, lo que está haciendo la ciudadanía es acudir al centro histórico para estas actividades, pero, como tal, este polígono está prácticamente, no quiero exagerar, pero está deshabitado. ¿Y qué sucede con esto? Como toda la periferia de Cuernavaca es donde están las altas densidades de población, lo que hacemos es viajar hacia el centro histórico. Todas las rutas, todos los vehículos estos de transporte público con itinerario fijo, un alto porcentaje, entre el 80 y el 90% de las rutas que hay, pasan por el centro histórico sin que tengan una razón para hacerlo. Es decir, en las horas pico, por ejemplo, tenemos detectados que estos vehículos llevan pasajeros, cuando mucho, 25. Pero en las horas que no son pico, pasan vacíos. Y no hay una razón lógica, incluso ni de mercado, para que estén pasando por ahí. ¿Sí me explico? Y, además, quiero decirte que al día están circulando por el centro histórico 25.000 vehículos sin itinerario fijo, 5.000, perdón, 5.000 sin itinerario fijo y 25.000 con itinerario fijo, para no enredarme, 25.000 rutas y 5.000 taxis, aparte de los vehículos particulares. Entonces, tenemos una alta concentración en el centro histórico y es algo que estamos evaluando, es algo que no necesariamente tiene que ser así. Si hacemos un modelo de desarrollo de Cuernavaca orientado al transporte, que este sea multimodal, no tendremos que depender tanto de este tipo de elementos que deberán de conservarse, pero con una regulación que nos permita proteger la salud de la gente. Recapitulando un poco en lo que nos mencionaba, tenemos entonces que al concentrar a que muchas personas llegan al centro para realizar actividades comerciales, etc., pues tenemos que es una zona también muy contaminada, ¿no? De ahí que tuviéramos entonces, pues, algunos problemas, quizá futuro. ¿Es medible, de pronto, los problemas que puede generar la contaminación? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ya parámetros que los está evaluando el Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos trabajando con el Centro Mario Molina, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con la propia CAME, con institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con grupos, incluso, de investigadores de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es documentar la situación actual del centro histórico y del polígono que va a ser la CAME para implementar las medidas de manera gradual e ir avanzando en estos niveles, es decir, que nuestros indicadores vayan mejorando. Por decirte algo, la línea base de monóxido de carbono, si la situamos cuando salga, por darte un ejemplo, en 30 partes por millón, tendremos que ponernos metas para lograr que este nivel baje, se deprima, hasta niveles que sean seguros a lo largo del sexenio y de los años que nos quedan y dejaremos, pues, la tarea ya empezada para los que vengan. Lo mismo podemos decir en materia de residuos. En materia de residuos, ahorita hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, en la calle de Guerrero, porque resulta que se incrementó la afluencia a esta zona de la ciudad. Estamos registrando hasta 10 mil personas al día. Por tanto, la generación de residuos también se incrementó. Nada más un número así directo de 10 mil personas por 1.1 toneladas al día, estamos hablando de más de 10 toneladas diarias, situación que el municipio no tenía prevista y que hemos tenido que ir avanzando de manera conjunta con ellos, implementando botes, vamos a cambiar el modelo, vamos a implementar la recolección separada, vamos a trabajar con los comerciantes para que ellos participen en esta responsabilidad y, por supuesto, todas las oficinas de gobierno al centro de la ciudad también van a estar participando. Situaciones como, por ejemplo, la tan citada falta de drenaje o drenaje obsoleto que existía en la propia calle Guerrero, ya fueron solucionadas, se están implementando plantas de tratamiento para que todo eso que estamos descargando a la bellísima barranca de Manalco que cruza por el centro de la ciudad, pues no contamine, etc. Es un programa integral que tiene que ver todos los aspectos para que sea una solución de veras definitiva y de fondo. Estamos platicando con Noé Náñez, él es director de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Vamos a hacer una pausa y seguiremos platicando acerca de este importante tema, la ecozona. Que bueno que siguen con nosotros aquí en Voces Jóvenes y les recordamos que estamos a su disposición en las redes sociales, búsquenos en Facebook, Voces y también en Twitter, Voz-es. Ahí envíenos todos sus comentarios, las dudas que surjan sobre ese tema del que platicamos el día de hoy, la ecozona. Y por supuesto, también nos pueden llamar al teléfono 243-6200, extensión 184 y 158 o escribirnos a Voz-es arroba hotmail.com. Platicamos con Noé Náñez, él es director de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ya pues nos decía, ¿no?, de qué se trata este proyecto de la ecozona. Pero quisiera que uno nos platicara desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que le toca jugar a la ciudadanía en estos casos? Mira, el papel de la ciudadanía es trascendental e importantísimo. Quiero comentarte que cuando se implementó la calle peatonal de Guerrero, pues hubo protestas, incluso protestas físicas, hay que decirlo. Actualmente, si tú vas a esta calle, la ciudadanía ya la incorporó, ya sabe que puede caminar por ahí. Los negocios que están a lo largo de esta avenida, transitada ahora por los peatones, pues han tenido resultados importantes en cuanto a incremento de ventas, incremento que supera en mucho, incluso hasta el 100% de lo que antes venían percibiendo por concepto de ventas. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? La ciudadanía, el primero, y nos parece que es trascendental, es informarse, preguntar, buscar e incorporar estos espacios que se están abriendo para que los hagan suyos. Y te explico cómo. Lo que estamos haciendo es que el centro histórico, la ecozona, sea caminable, sea más amable para los ciudadanos. Te platico una pequeña experiencia que hubo, por ejemplo, en Holanda. En Holanda le preguntaron a la ciudadanía que si pudiera ella trazar, a lo mejor la traducción no es muy apropiada, pero le llaman líneas de deseo. Es decir, yo deseo ir de este punto a este punto y me gustaría caminar en línea recta para tomar menos tiempo y para que además mi tránsito debe de ser agradable. Resulta que cuando estas líneas de tránsito las sobrepones en la traza urbana, pues no se puede. ¿Por qué? Porque la traza urbana está diseñada para los vehículos. Esa es la gran verdad en toda la planeación de todas las ciudades, un gran número de ciudades en el mundo y esto no tiene por qué ser así. Los ciudadanos deben de tener la posibilidad de disfrutar su centro, de caminar por él, de encontrar opciones de diversión, opciones culturales y de interactuar entre ellos mismos. Esto lo hemos visto en muchos espacios, en la propia Ciudad de México, en la Colonia Roma, en el propio Centro Histórico de México, en ciudades como Puebla, en muchos otros lugares, en donde lo que ahora te encuentras es a familias enteras caminando, consumiendo, sí, algún refrigerio, pero también interactuando con esa gente, por ejemplo, que se pone como estatuas y se sacan fotos con caracterizaciones distintas. Acabamos de estar en Puebla y ahí tú tienes mucha interacción. Está, por ejemplo, el letrero de la ciudad, la gente se saca fotos automáticas, hay interacción con las redes. A eso es a lo que queremos llegar. No es que queramos copiar otros esquemas. Lo que queremos es que la gente incorpore la ciudadanía del Estado, de la ciudad y los visitantes, los turistas, incorporen el Centro Histórico a sus actividades y que puedan pasar un rato de esparcimiento, un rato de crecimiento cultural de identidad con su sociedad. Eso es lo que buscamos y creo que vamos en el camino correcto. Hace unos meses, cuando empezaron las actividades por parte de los jóvenes que son beneficiados de la beca Salario, una de las vertientes fue ser el desarrollo sustentable e iban a limpiar las barrancas. ¿Van a continuar con ese tipo de campañas? ¿O cómo los van a incorporar también al ecosistema? Sí, por supuesto. Tu pregunta es muy interesante porque lo que tenemos pensado es cambiar ya los botes que se pusieron, por ejemplo, en la calle de Guerrero. Estamos viendo algunos problemas de operación con esos botes. Primero, nuestra obligación como Estado es incentivar la separación primaria. Es decir, que cuando menos los ciudadanos que estén circulando por estas calles puedan tener la infraestructura urbana que les permita separar en orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo entran los jóvenes aquí? Pues precisamente los jóvenes de beca Salario, los que están en los proyectos sustentables, nos van a ayudar a hacer lo que nosotros denominamos activaciones. Es decir, como parte de sus funciones van a invitar a la ciudadanía, van a hacer ejercicios, van a hacer juegos, van a hacer dinámicas con la ciudadanía en donde les van a enseñar cómo separar y cómo utilizar estos botes y además van a tener ahí herramientas didácticas para poderlo implementar. Esto lo estamos haciendo a través, por supuesto, de nuestro área de cultura ambiental, pero también a través del área de participación ciudadana. Y la verdad es que lo vamos a implementar ahora en estos nuevos esquemas que tenemos de abrir los fines de semana más vialidades del centro histórico para que vayamos incorporando también a los jóvenes a este trabajo tan importante. ¿Qué pasa con la movilidad tradicional? Es decir, los microbuceros, los taxistas, que a lo mejor son sectores con mayor cerrazón. Sí, son sectores difíciles. Son sectores que tienen cierta resistencia al cambio, pero esta resistencia no es cerrada. Hay posibilidades de diálogo. De hecho, no es tarea de nosotros, es tarea de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero hay acuerdos que se están tomando. No pretendemos en ningún momento sustituir o impedir el desarrollo de esta actividad económica tan importante, sino simplemente regularla. Y regularla en función de proteger la salud ambiental, la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, va a haber muchos esquemas. No significa necesariamente que tendrán que salirse del centro. Hay muchos esquemas que los vamos a invitar a participar y que se van a proponer a partir de que tengamos ya los resultados técnica y científicamente validados por las instituciones que te comenté de los estudios que se han venido llevando a cabo en el centro de la ciudad. Estamos platicando con Noé Náñez. Vamos a hacer otra pausa y volvemos para hablar sobre esta ecozona, este proyecto que se está implementando en Cuernavaca. Noé Náñez es director de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ya estamos de regreso en Voces Jóvenes. Hoy hemos conversado con Noé Náñez, quien es director general de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, acerca de este proyecto de la ecozona que está ya aquí en Cuernavaca. Y quisiera que nos comentara de pronto, pues habrá mucha gente que tiene patines, bicicleta, y entonces, pues hablar de una ecozona es también hablar de que esas personas van a poder emplear estos transportes, también por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, parte del cambio en la movilidad es que esta tiene que ser multimodal. Es decir que junto con la ciudadanía, el gobierno, tanto municipal como estatal, tiene que dar los elementos para que los ciudadanos precisamente puedan utilizar todos estos medios de transporte. Puede ser la bicicleta, por supuesto, el transporte público, el transporte privado, los patines, caminar. Es decir, que tengas más de una opción para llegar de un punto a otro. O que para llegar de un punto a otro utilices más de una de estas opciones. ¿Cómo se pretende lograr esto, Michelle? Es un problema complejo, que requiere acciones integrales y que requiere tiempo. Quiero comentarte que Cuernavaca, como muchas otras ciudades en el mundo, crecen alrededor de un centro, un centro político, un centro religioso, un centro cívico. Cuernavaca no es la excepción. Lo que tenemos que hacer ahora, y es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, es diseñar o reconfigurar la traza urbana para hacer ciudades policéntricas. Es decir, que si estás en La Varona, que si estás en Avenida Universidad, que si estás en Las Palmas, no necesariamente tengas que ir al centro para resolver tus satisfactores básicos. Es decir, que lo puedas resolver en la esfera de influencia de tu lugar donde habitas. Con esto lo que estaríamos haciendo es precisamente evitar lo que en muchas otras ciudades ha pasado. Es decir, tú regulas una parte de la ciudad y los indicadores ambientales se mejoran. Pero lo que haces es una transferencia del problema a otra parte de la ciudad. Es decir, los vehículos que dejan de circular, por ejemplo, en esta parte del centro histórico, pudiesen estar afectando zonas aledañas de la ciudad. Y esto lo tenemos que cuidar mucho. Es decir, no por proteger el centro histórico vamos a afectar otras partes de la ciudad. Entonces, el diseño tiene que ir en este sentido. Tiene que ser un esquema multimodal de realidad en la ciudad. Tenemos que facilitar todas estas expresiones de transporte y también tenemos que implementar lo que es esto. Las ciudades policéntricas. Que los ciudadanos tengan la capacidad de obtener todos los servicios que por obligación les tiene que dar el Estado y el municipio cercanos al lugar donde habitan. ¿Cómo le vamos a hacer de pronto para que toda la gente que va a estar pasando por el centro histórico, que va a ser peatonal, que a lo mejor, pues como lo decíamos, va en su bicicleta, en sus patines, etcétera, pues no empieza a generarnos otros problemas de contaminación, como el hecho de estar tirando basura, o a lo mejor vamos con nuestra mascota y no recogemos los desechos? Pues mira, aquí volveríamos al punto donde decíamos qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía. La ciudadanía lo que tiene que hacer es hacer suyo el centro histórico. Es de todos los que vivimos en Cuernavaca. Y por supuesto, una vez que tú lo asumes como tuyo, lo cuidas. Y esa es la idea. Para eso van a estar los jóvenes, para eso van a estar los grupos de educación ambiental y de concientización en los distintos puntos de las zonas peatonales, para invitarlos a que no generen residuos y que si los generan, los minimicen y que si los generan también, los separen. ¿Para qué? Para que facilitemos el trabajo de las autoridades y para que esos recursos, esos residuos, vayan a los lugares adecuados sin contaminar. Lo mismo va a pasar con las áreas verdes. Es decir, muchas áreas del centro histórico de Cuernavaca, de acuerdo al programa de ordenamiento local ecológico, recomiendan que la superficie arbolada o la superficie verde por habitante debe ser de 12 metros. Es decir, cada habitante de la ciudad debería tener a su disposición cuando menos 12 metros de áreas verdes. Este es un reto mayúsculo en el centro histórico de Cuernavaca, porque no hay que negar que este centro histórico tiene cientos de años y es el punto más impactado del Estado por las acciones de urbanización, sin duda. Entonces, revertir este proceso va a llevar tiempo, pero lo que tenemos que tener son claras las políticas públicas que nos lleven hacia ese sentido y el apoyo de la ciudadanía. Si no tenemos la concurrencia de los habitantes del Estado en estas políticas públicas, simplemente no va a suceder nada. De pronto, entre todos estos lineamientos de los que usted nos habla y además cómo se están impulsando todos estos proyectos, nos preguntamos cuándo va a haber resultados, cuándo proyecta usted que eso se pueda dar. Bueno, los resultados ya los estamos viendo, sin embargo, hay que ser sinceros y honestos. Los resultados finales van a llegar con el tiempo. No es algo que se dé de la noche a la mañana. Ahora, cuando vemos a un niño corriendo por la calle de Guerrero sin que tenga el riesgo de ser atorpellado, creemos que eso ya es un resultado. Es un resultado positivo cuando vemos a las familias caminando por ahí y lo que queremos es que caminen por todo lo que nosotros denominamos ecozona, por ese polígono que está alrededor de la Plaza Cívica Central, que está limitado por la calle Hidalgo, por la calle Guerrero, por la calle Galeana y por el Palacio de Cortés. Esta es nuestra primera meta. Los resultados en términos económicos se están dando, en términos de interacción y tejido social se están dando, en términos de cultura se están dando, ya la gente se está apropiando del centro histórico, estamos viendo expresiones ya distintas que antes no existían y yo creo que los resultados finales en términos ambientales nos van a tomar algún tiempo adicional. Tenemos ya algunos buenos, sin embargo, los logros van a venir seguramente con los años y la idea, si la sociedad hace suyo este proyecto, pues no va a pasar nada o va a continuar cuando haya cambios de administración. En cuanto a la salud, el tema de salud. El tema de salud es un tema muy importante. Mira, ahí estás tocando el punto nodal. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública, estamos trabajando con la propia CAME, lo que vamos a hacer es vincular cada caseta que tenemos en el estado, y esto lo estamos haciendo en los seis estados que conforman la CAME, con un centro de atención hospitalaria. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr una correlación entre los niveles de contaminación que encontramos en esa caseta con los niveles de morbilidad que van a existir en ese centro hospitalario. Es decir, vamos a poder estar correlacionando conforme vayamos bajando los niveles, los indicadores de contaminación, como también los niveles de morbilidad tienen que ir bajando. Eso, nuevamente, regresamos a la pregunta anterior, se va a llevar tiempo, lo vamos a tener que demostrar estadísticamente y con datos duros y técnicos para que la ciudadanía los tenga, los incorpore, y vea que lo que ella está haciendo en lo que está participando tiene los resultados deseados. Quien esté interesado en obtener más información está también en la página a disposición, ¿no?, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Exactamente, en Desarrollo Sustentable, tanto en Facebook, también tenemos nuestra página, tenemos el Twitter, y estamos completamente abiertos, la información es pública, y al revés, lo que queremos es que la hagan suya. Bueno, busquen también la página de la Ecozona, esto, pues, además va a estar operando todos los fines de semana, seguramente ya a ustedes les ha tocado este centro histórico que es peatonal. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, Michelle, estoy para servirte, muy amable. Bueno, pues, ahí tienen toda la información acerca de este proyecto de Ecozona aquí en Cornavaca, Noen Áñez, quien es Director General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nos ha hablado de esto. Ya nos vamos, pero lo esperamos en la siguiente emisión de Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre. Yo soy Michelle Onofre. Yo soy Michelle Onofre. Gracias.